La Universidad del Atlántico se prepara para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de su Vigencia 2022, que se realizará el próximo 14 de junio en el Centro Cultural de la Sede Norte, de manera presencial con transmisión virtual. Le contamos cómo será este espacio de diálogo entre la Universidad y la ciudadanía, para medir la gestión institucional en cumplimiento de las responsabilidades políticas y planes ejecutados durante la vigencia 2022. A través de una encuesta que se ha difundido previamente, la comunidad universitaria y la ciudadanía han dado a conocer su opinión acerca de los temas que le gustaría que se trataran en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Desde el 1 de junio, usted podrá diligenciar un formato con sus intervenciones y preguntas que serán respondidas en día de la Audiencia de Rendición de Cuentas, o en un plazo de 15 días hábiles. Este formato estará disponible en la página web de la Universidad del Atlántico, en el micrositio de la Oficina de Planeación Rendición de Cuentas. Al finalizar el evento, usted como asistente también podrá calificar y dejar sus comentarios sobre la Audiencia Pública. Este ejercicio de Rendición de Cuentas nos servirá para seguir trabajando en nuestra gestión y de igual manera seguir trabajando por el logro de nuestros objetivos institucionales. Anímese a participar y acompáñenos en este gran encuentro. Juntos, construimos universidad.